¿Qué tal amigos? Yo soy Inés Aens y juntos vamos a aprender más de las disciplinas olímpicas. Esto es el ABC de Tokio 2020. Junto al sumo, kendo y karate, el judo es uno de los deportes por excelencia en Japón. Judo significa camino de la suavidad, pero créanme, suavidad es lo último que verán en un combate de este tipo. La superficie de competencia es una colchoneta de 10 metros por 10 metros en la que se despliega cualquiera de las 100 técnicas disponibles en este deporte. La vestimenta de los judokas se llama judogi y puede ser de color azul o blanco. El objetivo del judo es derribar o lanzar a un oponente al suelo, someterlo con un agarre o forzarlo a rendirse con un bloqueo de articulación o hasta una estrangulación. Les dije que lo suave no va precisamente con el judo. La puntuación más alta que un judoka puede obtener es el hipón y de conseguirlo se termina el combate. Para lograr un hipón se debe de poner al rival boca arriba valiéndose de fuerza, velocidad y control. Si no se logra la posición final se concede un wasahari que vale medio punto. Dos wasaharis en un combate es el equivalente a un hipón. Una de las técnicas más utilizadas es la inmovilización. Si dura más de 10 segundos se concede un wasahari y 20 segundos dan como resultado un hipón. Tokio 2020 verá judo en rama varonil y femenil con categorías que van desde 48 a 78 kilogramos en mujeres y 60 a 100 kilogramos para los hombres. El judo es muy popular en Europa y todo Asia, sobre todo en Japón, por lo que se espera que los judokas nipones arrasen con las medallas en el camino a la suavidad. Yo soy Inés Tainz y esto fue el ABC de Tokio 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!